Esta noche a las 23.15 Él es Adrián Suárez Las redes lo tienen enredado ¿Qué hace? ¿No le diste los comentarios de la gente? Te juro, lo pusieron ahí Es que 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 no estuvo mal Vamos a ver una peli, aterre No, no, no es así Adri, ¿tenés déficit de atención? Como que no te concentrás Uy, me viene el calor ¿Estás con Justino Augusto? Me empezaron a bajar los seguidores, me empezaron a comentar cosas Estás como incómodo, ¿no? ¿Querés desnudarte? No te entendí Chueco en línea Esta noche a las 23.15 Por el 13 Ahí va, ahí va